Estuvo muy temprano aquí la ex-congresista Obregón, con un importante dirigente cocalero, y el tema de la polémica en torno a Ricardo Soberón está creciendo cada vez más. No solamente por las denuncias del diario El Comercio, que nos muestran que él quizá coordina demasiado con los cocaleros y está demasiado sesgado de un lado del problema, lo cierto es que su nombramiento está comenzando a ser un problema para el gobierno. ¿Cuál es su posición personal sobre el tema del jefe de vida? Primero, ratificar el firme compromiso de la lucha contra el narcotráfico de este gobierno. Y en segundo lugar, frente al tema del jefe de vida. Sé que está en la zona del BRAE en estos momentos. Le corresponderá al presidente, al Consejo de Ministros, evaluar la actuación que tiene. Pero, por el momento, lo que nosotros vemos, yo veo a gente que está yendo a la zona y fundamentalmente la política de luchar contra el narcotráfico es una política que además el gobierno no solamente tiene un compromiso con el país, sino un compromiso con el mundo y por eso se está también convocando a una cumbre que le está presidiendo el Perú, que le está promoviendo el Perú para definir y desarrollar estrategias conjuntas entre países productores y países consumidores para la lucha contra el narcotráfico. Aquí no habrá marcha atrás, ni mucho menos contemplaciones. La lucha contra el narcotráfico es una bandera de Gana Perú, es una bandera del gobierno actual y nosotros vamos a trabajar en esa línea. Pero esto que acabas de decir parece contradictorio con las últimas informaciones en torno a la actuación de Ricardo Soberón. Ricardo Soberón ha estado manteniendo correspondencia con líderes cocaleros diciéndoles bueno, no siempre voy a poder detener la erradicación como si se debiera a ellos, como si fuera un representante cocalero más y no tuviera el importantísimo cargo que tiene. Es decir, ¿cuánto tiempo más se va a poder sostener esta situación de doble discurso? Primero, Beto, señalar que aquí no hay doble discurso. Aquí hay un solo discurso. ¿Cuál es ese discurso? Vamos a luchar contra el narcotráfico. Lo que pasa es que para algunos luchar contra el narcotráfico es luchar contra el productor, contra el agricultor. Hay que luchar contra las mafias organizadas, hay que luchar contra los sicarios, hay que luchar contra los funcionarios corruptos. ¿Cuánto cuesta un vivero en esa zona? Hay viveros que se contabilizan a un millón. ¿Cómo va a costar un vivero un millón? Un vivero para hacer los cultivos, para erradicar los cultivos de coca, hacer cultivos sustitutivos. Eso hay que mirarlo, hay que trabajar en esa línea. Y yo creo que aquí es un telón de fondo para evitar que se vean los temas de fondo. Un telón para... Porque resulta curioso que algunos congresistas se ponen muy molestos por los supuestos medios del señor Soberón, pero no se ponen con la misma firmeza y con la misma molestia frente a los 68 millones y a los 10 mil corruptos. Dicen, no, eso es una exageración. Exageración puede ser de ninguna manera. Pero son dos problemas totalmente diferentes. Son dos problemas, pero no olvidemos que estos mismos congresistas estuvieron... No deberíamos entrar en esa competencia porque vamos a acabar diciendo matamos menos. Estuvieron, estuvieron... No puede haber competencia. Estuvieron fiscalizando, y precisamente el gobierno que acaba de finalizar, las cifras que nos entregó, fue unas cifras que en vez de avanzar en la lucha contra el narcotráfico, pasamos a ocupar el primer puesto penoso en la exportación de cocaína. Eso es gravísimo. Esa evaluación hay que hacerla. Hay que hacer evaluación sobre resultados. No sobre un mail, sobre lo que dicen. Hay que hacer evaluación. ¿Cuánto va a avanzar la lucha contra el narcotráfico? ¿Cuál es la meta que se ha planteado? ¿Cuánto es la meta de reducción de cocales? ¿Cómo vas incorporando a estos sembradores de coca a la siembra de café, de cacao, de palma aceitera? Y cómo ellos están incorporando el proceso productivo para que no vuelvan a sembrar hoja de coca. Esta es la tarea que hay que hacer y hay que hacer la tarea con la gente. Hay que hacer la tarea con los productores. Hay que hacer la tarea con el Estado. Aquí yo sí quiero y que ahí nos fiscalicen y que nos digan. No sé, ustedes plantearon tanto de meta. No se cumplió la meta. Y ahí sí, efectivamente. Pero decir, bueno, él tiene doble discurso. No hay doble discurso. Y yo lo vuelvo aquí y pongo mucho énfasis. Aquí no hay doble discurso. Aquí hay una política única de lucha contra el narcotráfico. Y sobre eso no puede haber ni dudas, ni murmuraciones, ni mucho menos marcha atrás. ¿Pleno respaldo entonces para Ricardo Soberón? Pleno respaldo a la política de lucha contra el narcotráfico. Ese es nuestro respaldo. Esa no es la pregunta. Nuestro respaldo es a eso. ¿A Soberón? A Soberón lo evaluará el presidente del Consejo de Ministros. Bien. El ministro de Defensa, Daniel Mora, ha vuelto a generar controversia con una propuesta bastante cuestionable. Él está promoviendo una ley de impunidad para violaciones de derechos humanos. Una ley de punto final que ya se ha aplicado en otros países. Y que, por supuesto, contraviene todos los lineamientos de la Comisión de la Verdad y todos los compromisos que este gobierno ha hecho en ese sentido. ¿Qué tendrías que decir sobre esta propuesta de Mora? Bueno, supongo que será una propuesta, no he tenido la oportunidad de hablar, o mal interpretada, o una propuesta personal, ¿no? Porque la propuesta nuestra es una propuesta de defensa de los derechos humanos. Nuestra propuesta y una de las cosas por las que nosotros hemos luchado es por la justicia. La población reclama justicia, reclama no a la impunidad y, sobre todo, mucho más le exige a los ciudadanos que han vestido el uniforme de la patria para defender a los ciudadanos del país, ¿no? Mucho más, porque ese sería un agravante. El que use es un uniforme de la patria y que atentes contra los derechos humanos de poblaciones, generalmente según los informes de la Comisión de la Verdad de Quechua hablantes. Entonces, nosotros insistimos en la necesidad de justicia. Y en esta tarea, también el gobierno y nosotros desde el legislativo, vamos a seguir impulsando, no esa política de punto final, y aquí cerramos la página y no hubo nada. Nos olvidamos de, no, no, no. Aquí hay memoria, las víctimas, los deudos de las víctimas piden y claman justicia. Y yo, en esa línea, también creo que el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, que es un poder totalmente independiente tanto del Ejecutivo como del Ejecutivo, tienen la última palabra. Cualquier otro tema sería intromisión en un poder, el Poder Judicial, que tiene que tomar las decisiones mirando caso por caso, ¿no? Mirando y analizando caso por caso en los temas de violaciones de derechos humanos. Ahora que hablas de las víctimas que claman justicia, viene a mi memoria el testimonio desgarrador de los padres de los policías asesinados en el Andahuaylazo. Dos de ellos estuvieron aquí y conmovieron a todos con la crudeza de sus testimonios. Y yo quería saber qué mensaje podría dar el gobierno a estas personas que sienten que la persona que está presa por esos crímenes es el hermano del presidente y que por esa razón la impunidad estará garantizada. No, de ninguna manera. La impunidad no está garantizada. Y tienen ellos la misma... Este es un tema de principio, ¿no? Es un tema no que a unos les ajustó la ley y a otros... No, no, no. Aquí la ley se aplica para todos, desde el ciudadano común y corriente hasta para el hermano del presidente. Y por eso nosotros siempre hemos dicho, desde el Legislativo y desde el Ejecutivo, que aquí la ley con la misma vara se medirá a todos, ¿no? Entonces no hay una ley especial para alguien que tenga vinculación con el presidente y el presidente, como lo ha dicho, es el presidente de todos los peruanos. Lo que dice Mora guarda, si bien no es lo mismo, guarda relación con una propuesta que había hecho Bahía Piestra en el sentido de proponer una amnistía general. Hace un momento el congresista Alejandro Abinada se mostró a favor de una iniciativa semejante y muchos sostienen que una reconciliación de los peruanos, un cicatrizar heridas del pasado, pasa por perdonar a todos. Es decir, que no se puede simplemente darle el beneficio del perdón o del indulto, solamente a un sector y al otro no. Entonces, ¿se ha pensado en algún momento en que una amnistía general, una ley de punto final, termine, por ejemplo, con Alberto Fujimori y Antauro Humala en sus casas para que nadie proteste? No, no, de ninguna manera. Nosotros creemos en la justicia, creemos en la independencia del Poder Judicial, le vamos a asignar los mayores recursos para que pueda ir avanzando y que se aplique la justicia. No puede haber perdón si antes no hay justicia. No puede haber perdón y reconciliación si antes no hay justicia y por eso es necesario, para hablar de reconciliación y de perdón, que no haya impunidad, luchar contra la impunidad y luchar para que haya justicia. Cuando hay justicia, la gente se siente reconfortada y se da paso, se abre el camino al perdón. Esto es lo que se tiene que buscar en democracia, ¿no? Y que se aplique la justicia y de ahí iremos a la reconciliación. ¿Te han parecido injustas o exageradas las críticas que se han hecho recientemente a la Ministra de Cultura, Susana Vaca, en el sentido de que no puede al mismo tiempo ejercer su cargo como Ministra y continuar dando presentaciones artísticas en el extranjero? Bueno, la Ministra, cuando asumió el cargo, yo estuve en la Comisión de Transferencia y ella, una de las preocupaciones que tenía era con contratos que ya había y compromisos que ya había adquirido, ¿no? Entonces, en este sentido, ella fue clara en señalar que tenía compromisos adquiridos. Yo creo que ella va a lograr el equilibrio entre trabajar por la cartera que se le ha entregado y también ahora tendrá que cumplir con ya los compromisos que tenía antes. Entonces, hay que dejarla trabajar. Es una Ministra que representa no solamente la inclusión en el país, sino que está saliendo a provincias, lo hemos visto en el Carmen, lo hemos visto con los pobladores amazónicos. Y yo creo que esto también es parte de la tarea de inclusión. Esperamos y le deseamos los mejores éxitos y sobre todo que pueda avanzar en el tema de la interculturalidad. Ella es una representante muy reconocida en el tema de la interculturalidad y esperamos que ponga ahí su énfasis y el esfuerzo por también necesitamos todos encontrarnos, ¿no? Todos los pobladores del país necesitan que su identidad sea reconocida, que su cultura sea sobre todo apreciada y no ser excluido, ¿no? Y esta es la tarea que tiene la Ministra y creo que para empezar está haciendo precisamente esa tarea, ¿no? Porque Omar Chejae nos dijo acá que ella tendría que cantar en Palacio y ya dejar de dar conciertos. Bueno, este... Creo que Palacio no necesita cantantes, ¿no? Aunque ha habido algunos, ¿no? Sí, 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 es muy espontáneo, ¿no? Pero lo que necesitamos, sobre todo en estos primeros... Es muy espontáneo. ¿Omar? No, muy espontáneo de algunos ministros cuando tienen habilidades. Ah, también era un arranque así. Un arranque... Ha sido como la nota que rompe el protocolo, ¿no? Pero creo que Palacio tiene una gran tarea, ¿no? El Consejo de Ministros tiene una gran tarea de diseñar las políticas. ¿No hay impedimentos? Porque yo entendía que había un impedimento con ejercer cualquier otra función lucrativa. Sí, sí. ¿Lo hay? Cuando ejerces funciones lucrativas sí hay impedimentos, ¿no? Lo dice la Constitución. Pero que los conciertos de Susana obviamente no son gratis, pues porque ella viaja a hacer giras y por supuesto...